Milán, Italia, capital mundial de la moda, no le va acá. Parate, 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 no te veis nada, Milán, parate, sí, parate. ¿Por qué me dice estas cosas? Es la capital mundial de la moda y el diseño. La ciudad es un núcleo financiero conocido por sus exclusivos restaurantes y sus tiendas. Ay, ¿sabés la ropa que usáis ahí? Pero tengo, lamentablemente tengo que decirte que estamos a una distancia de 11.709 kilómetros. Y bueno, ¿la cortamos con quién? Con él, Agustín Giretti. Ay, por Dios, mi vida, carísimo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Yo sé que es de noche de este lado del mundo y allá es de día y seguramente hay sol, pero estoy en Milán y la verdad es que me dejo los lentes un ratito puestos porque estoy en Milán, no se puede no poner las capas de graf. Primero quiero saber la marca. Versace. Tomá, en tu cara. Mirá, pero esperá. Estos son, sí. No, 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 nada, seguíte, iba a ser una pregunta muy poco coherente, siga. No, 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 ¿cuánto me salieron? No, peor. No, dale, voy a seguir contanos. No, 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 estos son los primeros lentes que me compré en el verano porque dije, no puedo estar en Italia y vivir el verano italiano sin unos lentes de Europa, de una de las marcas más importantes. Así que, nada, acá estoy en Milano, una de las ciudades, creo que es una ciudad hermosa, que tiene todo, que tiene arte, que tiene moda, que tiene cultura, que tiene a Leonardo da Vinci, que tiene a Versace también como partes de esta ciudad. Pará, y tenés detrás, detrás tuyo, el Duomo. Detrás mío tengo el Duomo, tengo del otro lado de la plaza, tengo, no sé si se puede leer ahí, el edificio Gucci. Uy, sí, mirá. Tengo esa misma calle donde está el edificio Gucci, está el Castillo Sforzesco, que es uno de los castillos más famosos de Italia, donde inicia también la parte del esoterismo en Italia, porque es donde se creó uno de los primeros mazos de tarot, Visconti Sforza. Este es el Castillo Sforzesco y en ese momento, bueno, los reyes milaneses mandaron a hacer este tarot Visconti Sforza. Y de este otro lado, tengo la galería, una de las galerías más importantes de Milano, que es la galería Vittorio Emanuele II, que, bueno, acá yo creo que es muy importante que entremos más allá, de mostrarles, ahora giro la cara, la cámara, para mostrarles lo que es el Duomo, que es realmente, parece chiquito, pero es realmente grande, uno cuando llega... ¡Re imponente! No sé si ustedes han venido, pero es realmente, yo cuando lo vi por primera vez, me emocioné, porque es realmente imponente, esto fue obra de Leonardo da Vinci, que, bueno, no lo pudo terminar, ahora, después de varios años, están como tratando de terminar las restauraciones, lo que sería la parte del techo. No sé si se logra ver en la cámara que arriba, en la cúpula, hay una virgen, que sería tipo ahí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Es de oro, es completamente de oro. ¡Guau! Bueno, vamos a entrar a la galería Victoria Emanuele II, donde... Por favor. Bueno, Dani, a vos que te gusta la moda. Ay, yo quiero que vengas acá y nos hablamos de copas, Agustín. Ay, por favor, de copas y de shopping, porque acá nos vamos... ¿Drinks? Ah, yo quiero ir allá y ir de compras. Bueno, es un poco más fácil que vengáis. Acá, ¿qué marcas podemos encontrar? A ver, quírenme un nombre. Prada. Prada, tenemos a la Fundación Prada, sí, pero está Dior Luis Buitón. Claro. ¿Cuánto? Bueno... Pará, pará, pará. Y Armani, sí, tiene que estar Armani. A ver, en la parte central de la galería están como estas cuatro marcas que ahora estamos llegando. No, porque viste, es una... Está Céline Lauren. Ah, Ibsa Laurent. Agustín, te lo pido. Yo, por favor, necesito saber, no creo que Luis Buitón ponga una cartera con el precio, pero aprox... Sí, 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 el precio está... Ah, ¿lo ponen al precio? Ahora vamos... Viste que hay algunas marcas que no, no, no. Sí, pero así es... A ver, el precio está, el precio está, está puesto, obviamente, en un papelito muy chiquito, pero vamos a hacer el esfuerzo, esto es televisión en vivo, ¿verdad? Así que vamos a tratar de saber cuánto sale, no sé, a ver, allá está Luis Buitón. ¿Qué decís, Roddy? ¿Cuánto...? ¿Cuánto cuesta una cartera? En euros. No tengo la menor idea. Bueno, miren lo que es la cúpula. La cúpula refleja y representa los continentes y, bueno, nada, está abierta a las 24 horas, así que pueden venir todo el día, toda la noche a sacarse fotos, a... Bueno, nada. Dani, elegí Dior, Prada, Luis Buitón... Dior, 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 Dior. Vamos con Dior, vamos con Dior. Vamos a Dior. Dior, acá está Dior. ¿Cuánto sale? No sé, bueno, no un perfume, pero ¿qué hay? A ver. Acá está el... Bueno, hay un... No me acuerdo cómo se llama. Piloto. Piloto. Un piloto, el vestido y acá está el precio. A ver. A ver. Si no hablan italiano y traducimos acá, ¿eh? No hay problema. El vestido sale 6.900 euros. ¿Qué? Señor, pero ¿quién? Alguien le da el control si alcanza a sacar la cuenta, ¿cuánto sería? ¿En pesos? ¿En pesos? No, 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 no. Y el... Los ceros. Y el piloto sale 5.000 euros. 5.000 euros. Y ahora podemos ir a chumlar una cartera cual gusto de la señorita. Para, 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 digámosle a la gente que un italiano medio gana entre 1.000 y como mucho 1.500 euros. Claro. Los 1.000 euristas ganan ahí. Es inviable comprar un piloto. El sueldo básico en realidad es de 1.200, 1.500 euros, así como decís, Rodi. Pero la verdad es que acá en Milano es una realidad de que, como también decían, es la capital, es la capital, digo, entre Romo y Milano, Milano y el norte de Italia es la capital económica de Italia. Y hay mucha, hay mucha gente de mucha plata, así que es como que hoy, hoy que anduve... Digo, no, que si vas es porque evidentemente algo te puede llevar. Ay, más vale. Sí, no, totalmente, totalmente, totalmente. Así que, bueno, nada, y vine a Milano, esto es una sorpresa que quiero compartir con ustedes, con Canal 7, con ustedes. Ay, primicia. Porque no vine, no vine a Milano a visitar o a vivir o de vacaciones. Vine a Milano a trabajar en la Semana de la Moda, estamos en el Fashion Week. Ay, muy bien. A partir del lunes empiezo a desfilar para el Fashion Week de Milano, la semana más importante de la moda internacional, así que estoy feliz, contento. Ah, Bustín, una notición, bueno, pero desde ya, felicitaciones. ¿Cómo hiciste para...? Es una experiencia, decime. ¿Cómo hiciste para poder llegar en esas pasarelas tan imponentes, no? ¿Cómo llegaste? Estoy en una agencia y, bueno, me hicieron el contacto hace ya dos meses que estoy como con este tema acá y la semana pasada lo terminé como de cerrar. Y, bueno, estoy feliz porque, bueno, voy a desfilar, no puedo decir Pip y la marca. Ah, no puedo decir para qué marca, pero era la pregunta que le iba a hacer. No, no puedo decir para qué marca porque, bueno, nada, hoy, si bien esto sale para la Argentina y qué sé yo, a mí me gusta como contar y hacer parte de todo lo que me pasa de mi día cotidiano, pero la verdad es que en esta cosa que estoy haciendo, en este evento tan importante, me voy a poder recién como presentar y las fotos y todo después del evento, obviamente, ¿no? Y, bueno, te queremos también que nos cuentes todo eso, Agus. Tremendo, un mendocino desfilando en Milán la semana de la moda. Queremos todo material exclusivo para que lo mandes acá. Sí, 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 sí. Así que, bueno, nada, estoy feliz porque es algo que no me voy a olvidar nunca. Y, bueno, vamos a ver cómo me recibe el lunes, cómo empezamos el lunes. Recién estamos a jueves, pero para mí es ya mañana, ya dentro de horas viernes. Y la verdad es que estoy como ansioso, con una mezcla de sentimientos enormes, 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 enormes. Bueno, Agus, felicitaciones. No queremos terminar este Skype viajero, por lo menos yo, Rodito. Necesito que te frenes el Louis Vuitton y que nos digas porque la gente... Louis Vuitton, a ver, Louis Vuitton, acá. Y nos dice cuánto sale una cartera. Louis Vuitton, tiramos la cámara. A ver, aparte queremos ver las carteras también. A ver. Bueno, a ver, acá hay un maniquí que está posando con la cartera, no sé si se puede llegar a ver. Un morral, ese tipo de morral. En realidad, mirá, hoy me compré una cartera acá y las carteras en realidad se están usando, no sé si se logra ver, así, como tipo morralcito, como tranqui. Bueno, la cartera que acá se llama borsa sale 3.500 euros. ¿Sale más caro un tapado de Dior que una cartera de Louis Vuitton? Nunca me lo hubiera imaginado. 3.500 euros, sí. La cartera de Dior es mucho más preciosa todavía. Pero hablo de... Bueno, mirá. Pero digo de cartera... Acá hay otro modelito, no sé si se puede llegar a ver, pero veo que no tiene... Ah, sí, puede ser que el precio esté acá. Ahí son las vidrieras. Ah, la cartera sale 2.150 euros. Claro, y aparte son carteras que debes tener muchas carteras porque son... Aparte, aparte que te deben de durar una vida porque es una realidad de que... Va, creo yo, no sé, no he tenido ninguna cartera de Louis Vuitton todavía. Agustín, la productora nos está pidiendo que cerremos, te lo pido por favor. Ok, un beso a todos. Insistiendo. No, yo porque dije no voy a ser menos que Agustín. No, nunca, siempre. Y me traje los lentes que compré en la calle General Paz. En Villano. Dale. ¿En Villano? ¿En la calle General Paz? Claro. Chicos, bueno. Bueno, vi un senegalés ahí, vendía lentes. Igual. Yo dije vamos. Está bueno, está... A ver, están buenísimos, Rodríguez, están tremendos. Son azules. Y bueno, y así nos tenemos... Agustín, te despedimos, nos tenemos que ir. Un beso, un beso grande a todos, a mi familia, a ustedes, Dani. Cuando esté en Mendoza, vamos a tomar cualquier cosa. Por favor. Rodrigo, si querés venir, los que quieran, un beso grande a todos en Mendoza, a los que me están viendo, a ustedes. Y bueno, gracias. Gracias, Agustín. Te mandamos un beso enorme. Abrazo, Agustín. Chau, chau. Gracias.